Música Y bueno Pepito, acá estamos entonces, último día del Vermutour Seguimos en Galicia, después de ver nuestros amigos de los Peperetes Último parada de tour, me toca cocinar a mí Y vamos a hacerle honor a todos los productos que nos regaló la monada Y bueno, qué viaje Me ven por el próximo Vermutour número uno adentro